Aprendamos economía, la economía del siglo 21, propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía, las finanzas en la universidad del siglo 21. Aprende con los expertos. Hay muchas cosas que mencionar, sobre todo la ronda del Telecam, pero sobre todo hoy celebramos cuatro años que hemos estado con ustedes, en el gusto de ustedes, en la radio, en la televisión. Y bueno, este grupo de compañeros que tienen aquí enfrente, que tienen ustedes aquí enfrente, son los que hemos estado martes con martes aquí, hablando de diferentes temas, analizando cosas, mencionando algunas cosas agradables, otras no tan agradables como los sismos o las inundaciones que hemos vivido aquí en Tabasco. En fin, todas estas cosas que aquí hemos reflejado en la economía de la entidad del país y del mundo. Antes de continuar, permítame, y de salud a otras gentes, antes muchachos, quiero saludar a la maestra, a la doctora Agdabilia García Díaz, estuve en el área de odontología y servicios médicos, excelente los servicios médicos de nosotros y en el área de odontología, excelente. Doctora Agdabilia, un saludo y que Dios la bendiga. Mi amigo Gildardo. Bueno, normalmente, como todos los martes, un programa especial, ya que, como comentabas, suena fácil decir tres años. Cuatro años. Cuatro años. Bueno, es que yo llevo tres. Por eso, pero son cuatro del programa. Es fácil decir un tiempo, pero la continuidad, estar haciéndole seguimiento y estar pendiente de los principales temas económicos, no solamente a nivel mundial, sino a nivel nacional y a nivel local, pues yo creo que es algo que vale la pena mencionar, porque finalmente es un espacio, es un espacio de la División de Ciencias Económicas Administrativas y qué bueno que tengamos la oportunidad de tenerlo y que sigamos cumpliendo más años. Dios me diante, sí. Sí, buenas tardes, amigos. Como dices, Gildardo, son cuatro años, se dicen fácil, pero la verdad ha sido un esfuerzo grande de la División conjuntar este equipo de trabajo y de temas de economía. Aquel inicio, me recuerdo, buscando los temas de qué vamos a hablar, qué cosas. Y era bonito porque era mucha discusión en cuanto al tema que abordar por el día. Vamos a ser unos recordatores en la hora y quédense con nosotros. Nos saludamos al público que nos ve y nos escucha aquí en el canal. Y solo te agradezco a las autoridades aquí del canal, hombre, que nos han aguantado todo este tiempo, al director Luis, a Hilda, Carlos, a todos, a Lorenzo, que está al frente con nosotros. Bueno, la verdad nos alcanzaría todo el programa para agradecerle a todos los que de alguna manera contribuyen para que el programa Aprendamos Economía llegue a ustedes, llegue a su casa, llegue en su coche, nos vamos manejando y estén con nosotros martes con martes, pues atendiendo esto. Les agradecemos que sigan sintonizándonos, que nos sigan viendo en este momento por el canal de televisión de TVOHAT. Y bueno, seguimos con la noticia. Como dijo Bolívar, al ratito que sigamos con el programa, pues vamos a ir comentando algunas anécdotas de este programa Aprendamos Economía. Son más de 208 programas que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años. Gracias por sintonizarnos, gracias en la radio, empezamos en la radio, estamos en la televisión. Gracias por sintonizarnos, por vernos y por estar en el gusto de ustedes. Este programa Aprendamos Economía. Bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre un tema de bastante interés nosotros que traemos aquí para ustedes. Es la tercera ronda que se dio a lo largo del mes de septiembre pasado, hacia finales de septiembre, en donde revisamos prácticamente los acuerdos que llegaron, o vamos a revisar los acuerdos que llegaron a estos tres socios de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque de alguna manera la problemática económica que hay en el país es un poco difícil. Los tres países, los tres miembros del Telecán, tienen unas economías con crisis en este momento. En programas anteriores comentábamos que una vez que vino la encargada del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ella hace un comentario de que el mundo en este momento está en un proceso recesivo, crisis mundial, y hace un análisis muy especial ella diciendo que probablemente empecemos a ver la luz en el túnel, por ejemplo, de alguna manera, en el año 2023. Y bueno, ella vino en el 2013 y habla de 10 años muy difíciles para nuestro país, obviamente, para las 20 economías del mundo, las más industrializadas, las que están en crecimiento y las que producen para el mundo. Y entonces ahí estamos nosotros. Y este es el proceso que hay porque dentro de esa crisis mundial, pues está Estados Unidos, está Canadá y estamos nosotros. Y este Tratado de Libre Comercio, que realmente ha sido el más rápido, el más difícil para el país, firmarlo por todas las cosas que se han estado dando, ronda tras ronda, y nos llegamos en la T, en la tercera ronda que vamos a realizar ahorita. Y no hay un acuerdo sustentable, un acuerdo real de lo que ahí se ha tratado. Lo único que podemos rescatar y que vamos a comentar dentro de un momento es que estamos hablando que en esta ronda el tema que comentó el gobierno mexicano de las pymes parece que se aceptó. ¿Qué empieza usted, Bolívar? Bueno, de los 12 capítulos que hemos estado comentando y hablando en el curso de los programas anteriores, realmente no ha habido ningún acuerdo. Claro que no ha habido acuerdo. Sin embargo, en esta, aunque no se dice en qué consiste, habla de las pymes. Claro. Pero también hay presión porque algunos de los acuerdos, algunos de los capítulos son álgiles, pues, como el 19, como el 11, como el 14. Ajá. Son conflictivos que no se posen, o sea, son muy rígidos, pues. Y parece ser que, bueno, a mi manera de ver, que México tiene que tener mucho cuidado aquí con respecto a los otros dos, porque es crucial. O sea, en un momento dado esto puede reventar y quedar fuera. Yo creo que en esta ronda se volvieron a tratar temas muy difíciles, por ejemplo, siguen insistiendo con el salario mínimo en México, ¿no? Que para ellos es desigual el asunto por ese mínimo de mínimo que se paga a los trabajadores y manos de obra de alta calidad. Otro tema que está en el capítulo 19, que sigue insistiendo estas economías, más que en Estados Unidos, ¿no? En el caso de ese porcentaje, ¿no? El capítulo 11 también. Así es. Y el Canadá, por su lado, modernizar el famoso Telecán, ¿no? Que incluye hasta la cuestión de género que decía hace unos días, ¿no? Y el sector privado que metió a las pequeñas empresas. Y yo creo que hay un tema que al final vamos a, de esto lo revisamos, es el por qué les urge al gobierno mexicano, el por qué les urge la firma a estos tres o no firma del acuerdo comercial, los tratados de comercio que están en mesa ahorita. Gildardo. Bueno, yo creo para el público que nos ve y que nos escucha, hay 24 mesas en este proceso de renegociación. De acuerdo a las filtraciones que se han hecho, porque no hay nada oficial hasta el día de hoy, nos quedan cuatro sesiones de aquí a diciembre, ya pasaron tres con la que acaba de terminar en Ottawa. Parece ser que de esas 24 mesas, en siete han habido avances. Han habido avances, pero tampoco sabemos qué penetración, qué condiciones y hasta dónde pueden ser esos avances. Un ejemplo, por ejemplo, las pymes que decía Bolívar. Y nada más para darnos una idea, Estados Unidos importa más de, tiene un déficit de cerca de dos millones, dos mil punto, nada más, cuatro, dos mil punto cuatro millones de zapatos, para vincularnos a la industria. Al consumo de ellos. A la industria. Ahora, dos mil quinientos millones de pares importa, para ser más concreto. Nosotros solamente exportamos 18 millones, ni el uno por ciento de lo que consume el mercado norteamericano de una industria tan importante al interior de nuestro país por la mano de obra que genera. Claro. Y ahí, bueno, si hay algún tipo de negociación y existe la apertura para que la pequeña y mediana empresa pueda entrar en alguna dinámica en este proceso de cadenas productivas para que la región, en la región se beneficie, yo creo que valdría la pena conocer hasta dónde es la profundidad de este acuerdo. Por supuesto, porque si hay una apertura para este tipo de empresas, yo siento que nuestro país se va a ver beneficiado. Pero esa es la razón de las pymes, porque las pymes de alguna manera están insertas en la producción de calzado, sobre todo la zona de Guanajuato, la zona del Bajío, en donde la producción de calzado es importante. Pero, de alguna manera, de alguna manera es importante la introducción en este grupo del trabajo de las pequeñas y medianas empresas que no tienen ningún papel, ningún impacto, ninguna actuación en este sistema, no en este Tratado de Comercio, eran relegadas y se convertían en grandes proveedoras a las exportadoras, a las empresas mexicanas fuertes que tenían acceso al libre comercio. Entonces, al Tratado de Comercio, pero no una participación abierta y franca dentro del Tratado de Comercio. Yo creo que esa situación de pequeñas y medianas empresas es como un modelo que hay entre México y que también tiene Canadá. Y el hecho de que estos países tengan este juego de empresas pequeñas y medianas hizo que se asociaran y de alguna manera presionan en los acuerdos que se dan en la renegociación del Telecán y resulta que logran introducir que se acepte en esta negociación el acceso al Tratado de Comercio a estas pequeñas y medianas empresas. Pero, como decías tú y lo dijiste muy bien hace un rato, sí se aceptó, pero no se ha firmado. Son de las cosas que se van a ir sumando al documento final que se va a firmar. Yo pienso, como leí hace unos días, después de la ronda, el miércoles que dio una conferencia de prensa, que esto va a ser hasta el próximo año. No creo que lo hagan este año. Yo no lo puedo hacer este año. Inclusive lo decía el propio ministro de Canadá, el de Comercio de Canadá, que es muy probable que esto se traslade hasta el próximo año. ¿Por qué razones? Porque el socio, no hay más de la que más acepta cosas, que es Estados Unidos, ha puesto muchísimos obstáculos, muchísimas piedras en el camino. Y lanza una cosa, amenaza, que se van, que siempre no se van. Pero además, lo que se filtró, que ya hubo un avance en siete mesas, no lo vamos a saber hasta que termine el proceso de negociación totalmente. Y hay doce mesas que están totalmente difíciles y que yo siento que por ahí se presenta un conflicto. Y a mí sí me gustaría ver si revisamos dos o tres puntos de esas. Yo creo que sí podemos revisarlo, pero es que regresamos después de que continuamos esta charla y este análisis de la tercera ronda del Tratado de Libre Comercio. En un momento regresamos. Aprendamos Economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI. Y estamos transmitiendo desde el Canal 35 en las instalaciones de TV OJAT y también en Radio OJAT en el 107.3 de FM. Y si usted en su casa y tiene cable, véanos en Cablevisión en el Canal 9. Estamos platicando con Gildaro y Bolívar acerca del tema de la tercera ronda del Telecam, que ya van tres reuniones y no se ve fin a esta parte. Agradecemos el saludo que nos invita, que nos manda, perdón, mejor dicho, la doctora Beatriz Pérez Sánchez. Felicita al equipo y gracias, maestra, gracias por este deseo de cumpleaños del programa Aprendamos Economía. También al estudiante Jenner Torres, de los buenos amigos de Economía. Y felicita al equipo, gracias, Jenner, por esta felicitación. Son los momentos que nosotros necesitamos para que este programa siga funcionando y estos amigos que nos acompañan, que nos sigamos motivando sobre este tema. Gracias por las felicitaciones. Y seguimos hablando, seguimos platicando con Gildaro y Bolívar acerca de lo que es la tercera ronda. Ya vamos a la ronda tres, se han visto algunas cosas que probablemente los escriben, los escribas, le podemos decir, ¿no? Van haciendo las anotaciones de los acuerdos que llegan. Y como comentaba Gildardo hace un ratito, las filtraciones. Se filtró en la reunión con el miércoles pasado de que ya las pymes están aceptadas en el acuerdo comercial, en el tratado comercial. Y bueno, por ahí va la platía. Gildardo, te quité la palabra hace un ratito. No, bueno, que es un proceso, esta renegociación es un proceso muy complicado. Tienen prohibido informar los resultados de las negociaciones. ¿Por qué? Porque no se puede cantar victorias si de 24 mesas se negocian en 23, pero si una no se llega a un acuerdo puede generar el problema. No, de que no se lleve a cabo la renegociación. Yo creo que son muy cuidadosos en ese sentido. Hay un pretexto de cualquier cosa que salga del orden para poder cancelar. Pero sí, yo veo dos amenazas muy fuertes con respecto a México para centrarlo. Uno es el asunto laboral que platicamos hace rato y el déficit comercial. Creo que ahí, no sé de Estados Unidos, se pega, se pega y ve la presión que encuentran. Hay una cosa que con eso del déficit. Yo creo que hemos comentado que no es tan alarmante el déficit. Hicimos una estadística de que tiene un déficit parecido al que tiene Alemania con ellos. Igual que nosotros. Yo creo que por ahí la situación va de otra manera. Yo lo veo de esta manera. De que no es el déficit, sino la insistencia de los salarios. La insistencia de presionar... Sí, pero también va... Esto del déficit tiene que relacionarse algo con nosotros. Pero mostramos, la vez pasada mostramos que el déficit lo tienen porque son cosas de ellos que se arman aquí, de sus coches, de las partes tecnológicas, de la aeronáutica, de cosas que ellos saben que aquí sale barato armarlos y regresárselos a ellos. Ese es el déficit, tú lo analizas. Y se les demostró. Ahora, ¿cuál es la insistencia de Trump? ¿Por qué razones? Entonces, de las treinta y tantas empresas que arman coches en el mundo, las más importantes están en México. Yo te voy a decir una cosa. Con respecto a los productos agrícolas, se va a llamar la guerra de los tomates, Estados Unidos protege a sus productores, impidiendo la importación. Solamente cuando sean en las etapas que no le afecten a sus productores, te dejan entrar allá. Pero después te piden... Impuestos. O sea, si hay ahí una situación de te obligo, te sostengo y te elimino. Y no solamente no piden impuesto, porque ahí generaría mucho ruido. Ellos aplican el concepto de sanidad. O sea, ellos se van a un concepto de la sanidad vegetal y animal, donde te inventan, si ven riesgo de que entre un producto mexicano cuando los productores en Estados Unidos están cosechando... Con el caso del tomate. Te inventan, te inventan ahí cheriquicoles, te inventan bacterias y te impiden el ingreso. Yo siento que un punto también muy interesante, que no se ha hecho ruido, va a ser la negociación del campo. ¿Por qué? Porque cuando México, el gobierno mexicano habla de que el campo es exitoso en su exportación y nos ponemos a revisar los componentes de la exportación, aparecen las cervezas, tequila, que juegan un papel muy importante, y los alimentos, el maíz, dependemos de los Estados Unidos. 8 mil toneladas de salarios importan. Y lo que es alimento, por ejemplo, cereales y todo eso, el control lo tiene Estados Unidos. Entonces, nosotros para amortiguar y sacar una imagen de que está haciendo todo un éxito el TLC en el sector agropecuario, pues cuando metemos y registramos y contabilizamos los productos, nos encontramos con las bebidas alcohólicas, que es la que están funcionando. Nada más un ejemplo, en 94 los gringos se bebían 4 millones de cajas de tequila. No, 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 ahorita se beben 15 millones, o sea, se triplicó el consumo de tequila en Estados Unidos. Entonces, eso para nosotros lo registramos en alimentos, que no es alimento, pero ayuda a la balanza comercial de los alimentos para equilibrarla y no vernos tan mal que dependamos de los alimentos, que son realmente alimentos que consume el pueblo mexicano, que nos lo están vendiendo los gringos. Yo creo que eso hay que hacer esa diferenciación. Y además de decir, hay esa guerra, porque esa guerra en cuanto a que te prohíbe, te puede importar cuando ellos están produciendo. Claro, pero como te comentaba, ¿por qué la razón de las autopartes? Les decía, retomando el comentario, hace un rato comentaba que de las treinta y tantas empresas mundiales que fabrican autos, 15 de los que mueven el Congreso Mundial del Auto, están en México armando sus coches. Son las europeas, las asiáticas y ellos. Y de aquí todas esas empresas lanzan sus coches a Estados Unidos, a comercializarlos ahí. Él no está en contra de su Ford, ni de su Chevro, ni de esas tres empresas norteamericanas. Está en contra de las demás Ford que arman coches aquí y las llevan para allá, aquí barato, y le dan un precio en el comercio de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que él pelea. No es porque defender a sus empleados de las tres empresas fabricantes de coches norteamericanas. No, es eso, pues. Y eso es lo que quiere que sus reglas de origen, que el 70% sea para él y el resto para los demás. Y ahí Canadá y Estados Unidos dicen que no. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Porque se le encarecen, se le abrían costos de producción y eso terminaría perjudicando a estas dos economías, la de Canadá y la de México, que no fabrican coches, son armadoras. Canadá no fabrica coches, ni México tampoco, con lo que fabrica coches es Estados Unidos, con sus tres empresas. Sí, pero elevando ese porcentaje, creo que es el 70%. ¿70% busca? O sea, la regla de origen de los vehículos ahorita es 2.5%, digo 62.5% y es regional. Estados Unidos, de lo que se ha filtrado, porque tampoco es algo oficial de lo que se ha comentado, propone el 70%, que de 62.5% suba al 70%, pero que no sea regional ese 70%, sino que el 35% de ese 70% sea exclusividad de origen de Estados Unidos. Y el otro 35% se lo deja a Canadá y a mí. No, 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 son excelentes negociadores en ese sentido. Y esa es la presión, o sea, no avanza, no avanza. Pero es un falso problema esto, miren, el déficit comercial, que es el argumento que usa Estados Unidos, yo lo veo más como una postura política del presidente actual, porque no tiene pies ni cabeza sus planteamientos, todo lo que quiere hacer se le viene abajo. Realmente el déficit comercial que debería de preocuparse Estados Unidos es el que tiene con China. Pero no se preocupa que son 360 y tantos mil millones de dólares. Pero ¿por qué no hace ruido con China? Ah, porque China ha comprado más de 1.6 billones de dólares del bono de Estados Unidos. Y China en cualquier momento pone en jaque a Estados Unidos vendiendo esos bonos, metiéndolos al mercado. Entonces, con los chinos están en paz. Están fregando a México, porque México todavía está Alemania, está Japón, está la Unión Europea, y nosotros seguimos después en relación al déficit comercial. Porque es fácil, los mexicanos, por la cercanía y por todo, pues es usándolo políticamente... Es el rival más de él, caray, el rival más de él. Y usándolo políticamente, curiosamente, el rencor, cuando México existía en principios nacionalista, era un odio que los mexicanos teníamos hacia los norteamericanos. Ahora nos la reviran, ahora los que nos odian son los gringos, odian a los mexicanos. Cuando nosotros, históricamente, nos quitaron la mitad del territorio y cuando nos invadieron y han hecho lo que han querido con nuestro país. Entonces, es chistoso, ¿no? Cómo la historia se revuelta, se revierte. Pero como tú dijiste, el problema de esta parte de la presión es de los 65 mil millones, 60 mil millones de dólares. Yo presentaba la vez pasada los que debían, los débiles que tenía. Es parecido con el de Alemania. ¿Por qué no le pelea Alemania? ¿Por qué no le pelea a los japoneses? Que son parecidos con los de México. Yo les dije, vuelvo a insistir, es que México es el rival más débil de ellos. Es el que se le grita, le patalea, le golpea el sombrero en la mesa. Nosotros nos quedamos cajitos. No entiendo esa actitud pasiva. Y porque fue su bandera de campaña con lo del muro, porque también es otra parte. O sea, no entenderíamos el contexto total si no incluimos los otros aspectos de mexicanos criminales que vienen a quitar los jóvenes que estuvieron allá, los famosos dreamers. Que vienen a quitar nuestro trabajo y todo eso. Habló lo negativo el mexicano. Sí, el muro y ahora el planteamiento. Ahora, ah, están pagando allá ustedes más barato y hay una competencia desleal con nuestra economía. O sea, todo parece indicar que la política de Donald Trump gira alrededor de México. O sea, somos lo más difícil. ¿Por qué? No lo sé por qué. Bueno, esto hace difícil esta negociación. La está haciendo difícil. No veo yo que salida, pues. Cuando se tratan estos asuntos, no hay arreglos, se queda pendiente. ¿Por qué les surge la renovación del Telecán? Porque lo vamos a tratar ahorita que regresemos de este corte, porque es necesario que les surja a las tres economías por la situación que ellos tienen en este momento. Hay recesión en Estados Unidos, hay recesión en Canadá y también en nuestro país. Regresando, seguimos la charla del campo. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto con Bolívar y Hildado de estos temas del Telecán que realmente vamos a dejar de tocarlos, de tratarlos cuando digan ya se firmó y a esto llegamos. Y haremos un programa especial también sobre esta parte, porque de alguna manera, directa o indirectamente, a todos nos atañe lo que ahí se diga, lo que ahí se firme y lo que ahí se llegue. Ya sea que se firme un acuerdo importante o se desata el acuerdo comercial de la América del Norte. Antes de continuar, permítame mencionar unas felicitaciones que llegaron de María Alejandra Pérez Palomino. Felicita al equipo por su cuarto aniversario del programa Aprendamos Economía. Gracias a María Alejandra, eres muy atenta, muy amable por felicitarnos. También a Adriana Morales, felicita al programa por su cuarto aniversario. Gracias a Alejandra. Estas son las cosas que nos motivan. Pero también sugiéranos qué temas que hicieron ustedes que analizaron de economía y con gusto, con gusto lo hacemos nosotros. Aquí analizamos el tema que nos planteó. Recuerden que la economía tiene que ver con casi todo lo que sucede en nuestra sociedad. Por eso la economía es la ciencia más antigua, nace con el hombre mismo. Empezamos platicando un poco acerca del por qué, por qué la cuestión del 19, del artículo 19, pero sobre todo, yo sí quisiera comentar un poco, antes que entremos a esa parte, como les decía en principio, por qué les urge concluir la renegociación de Telecán a México, a Canadá y a Estados Unidos. Yo quiero comentar tres cosas de la economía mexicana. Desde el mes de julio, no sé si les comentaba hace un ratito a ustedes, los analistas y el gobierno mexicano no los soltaban hasta ahora que la recesión es fuerte. Desde el mes de julio, la economía mexicana dejó de, se desaceleró, dejó de empujar, de caminar. Se desaceleró la economía. Y ese desaceleramiento se observa por tres puntos importantes. La inversión. Se requieren para que crezcamos al 4% de 50 mil millones de dólares. La inversión pública solo asciende entre 19 mil y 20 mil millones de dólares. La inversión privada se frenó porque no crece la economía, no es motivante para ella. Un punto dos, disminuye la producción. O es obvio, si no hay inversión, por parte del gobierno que facilite la producción y por la iniciativa privada que aumenta la producción, no hay producción, no hay, por las razones de que no hay consumo, disminuye el consumo, creo que quedó en 0.5%, 0.9% el consumo, la tasa de consumo, y eso hace que la economía deje de crecer y se desacelera, como dicen los especialistas. Entonces, esos tres puntos que hemos mencionado, obviamente, tienen que ver con la urgente necesidad del ganar, ganar. Esta opción quiere, por su parte, para él todo, ganar peleas también, sus acciones, con respecto al Telecán, y el gobierno mexicano, con sus negociadores, hacen lo mismo. ¿Por qué razones? La economía norteamericana crecía al 2%, hoy baja, 1.5, 7. La economía canadiense no ha mostrado, pero también nos decían que el 2% pretendía crecer. Y la economía mexicana, que tenía estimado crecer al 2%, ayer desestimó el Banco de México, que es el informante del gobierno mexicano, solo el 1.7, estiman crecer en este año. Y viene menos, dijeron 1.7. Ahora, eso es para mí, esa es la urgencia, o renegociar, para ganar, ganar, todos quieren ganar, y no han visto las cosas de otra manera, o se deshace ese Tratado de Liber Comercio. Yo me haría una pregunta para nosotros tres. ¿A quién le conviene el TLC? Por estas rondas que han habido, que no han llegado a acuerdos, y más que nada hay fricción con respecto al famoso ganar, ganar, ganar. Parece ser que esto va quedando así, presionando los dos ya ahora, en contra de México. Siento que esta presión, hace esta pregunta, bueno, ¿a quién le conviene? Que se deshaga, porque funciona, porque se importa. Mira, los tres países salen protegiendo. ¿Por qué? Porque existe una vinculación de cadenas, de productivas, de trabajos, hay que reconocerlo. Claro. Mal pagados, si le quieres llamar en México, mal pagados, pero están ocupados, tienen un ingreso, finalmente, que en otras condiciones no tendrían la oportunidad de estar trabajando. Y en ese sentido, México se haría perjudicado, Estados Unidos se haría perjudicado, y claro que también Canadá. Yo creo que, insisto, el comentario que hice en el corte pasado, Estados Unidos tiene una falsa apreciación de lo que es el déficit comercial. El déficit comercial, finalmente, lo que pierden en la balanza comercial, ellos lo reciben en la balanza de capitales, porque las utilidades y ganancias de sus empresas, las supuestas exportaciones que hace México en automóviles, autopartes, aeronáutica, electrónica y todo eso, que no es capital mexicano, que es capital, el 70% es de Norteamérica, lo que aparentemente es una pérdida en términos comerciales, porque genera un déficit en Estados Unidos, es como si México tomara la postura. Bueno, no queremos que nuestra balanza de capitales sea deficitaria, porque se llevan las utilidades a Estados Unidos, entonces, que sería la otra cara de la moneda. Yo creo que esto es, insisto, es una maniobra política para sostenerse. Donald Trump no tiene idea de lo que es hacer política de Estado, de hacer gobierno y desde su campaña se le hizo fácil montarse en nuestro país y ya ahorita ya terminó el proceso electoral y ya como gobierno quieres continuar de una manera absurda con este proceso. Yo creo que vamos a llegar a una negociación y dentro de ese proceso de negociación lo único que va a suceder es que los grupos económicos de Estados Unidos, que no son grupos débiles, son grupos económicos, los que están metidos en el negocio del TLC tendrán que meterse y tendrán que presionar a través de otras instancias del Congreso al Congreso y al propio presidente para llegar a un acuerdo. Y ahorita es parte del show. ¿Por qué? Porque finalmente esto son intereses, son negocios establecidos como la locura esa de que quieren poner una clápsula que cada cinco años finiquite el TLC. Y si ganan bien y si no también. No, cada cinco años. Entonces, da lo que está bien. Imagínate un inversionista que quiera invertir en un país a largo plazo, 10, 15 años. No, no van a invertir. Si a los cinco años voy a estar viendo a ver qué pasa, entonces, así no se, un mercado capitalista, una sociedad capitalista, así no funciona. Claro que no. No tiene que ser de esa manera. Yo creo que al final de cuentas, si revisamos fríamente estas cifras, si nos va a afectar de alguna manera por las cosas que se exportan. Por eso están mirando ya el gobierno mexicano con los chinos defienden el libre comercio. Si nos va a afectar, pero no en la medida que va a afectar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se llevará a sus empresas, hombre. Se las quiere llevar a Estados Unidos. ¿Con quién se queda el gobierno aquí en México? Con las otras empresas asiáticas y europeas que van a voltear a ver al comercio mundial, quizá de Europa, quizá de Asia, quizá de América del Sur o Centroamérica, de otras partes del mundo. Y al final de cuentas sí pierde Estados Unidos si actúa con esa insensatez que está el gobierno norteamericano ahorita de presionar lo que no se puede presionar. Porque al final de cuentas todo lo que aquí se fabrica son productos de ellos. Yo voy a insistir, la presión es de que las empresas que fabrican autos aquí son las empresas europeas y por eso está presionando y con las asiáticas. Y también las gregas. Por eso, pero él no, porque él se beneficia con las que se fabrican aquí a costos bajos, se los lleva a su país o los exporta, como dices tú, y regresa dinero con ellos. Pero son más las europeas y las asiáticas que están aquí. Pero fíjate que antes de que México del 2000 para acá empezara como un emporio de la industria automotriz, a nivel internacional las empresas asiáticas eran más productivas en términos de hora para ensamblar un vehículo en su país con las empresas norteamericanas. Ah, claro. Y eso le generaba totalmente un problema serio en los precios de venta por los altos costos que tenían y que los autos de origen asiático se presentaban en el mercado norteamericano aún con los aranceles a precios más bajos que las empresas. Más competitivos. Más competitivos. Las empresas norteamericanas al empezar a ensamblar aquí en México estaban con los precios del trabajo, del salario, recibieron una oxigenación para poder competir y poder en el mercado norteamericano. Y que no nada más eran los salarios, era el terreno. Un paquete. No, no. Si haces cuenta todo lo que entrega el gobierno a nivel municipal, estatal, federal para que una empresa se establezca. Y genere los empleos de la ciudad. Te asustas. Pero ¿por qué se quedan aquí? Yo he leído datos así. No, no, pero bueno, precisamente es para atraer ese empleo porque si no de esa manera el empleo ¿cómo lo generas? Claro, ¿cómo lo generas? Pero ¿por qué se quedan aquí todas las empresas europeas y asiáticas y norteamericanas armando sus autos? Porque según datos que leí yo, el obrero norteamericano para un auto desperdice como el 6%, desperdice el 100%. Los sudamericanos igual y lo sé. El obrero mexicano de la industria automotriz solo tiene desperdicio el 2% con un bajo salario eficientes y mano de obra calificada. Claro que los costos de producción y de la industria son baratos, son baratos. La mano de obra es competitiva altamente competitiva por mucho que había las Volkswagen cuando le hicieron huelga a los trabajadores me voy pero no se fue el gobierno negoció con ellos pero no se fue no se nada más dejó botar las instalaciones y mano de obra barata cuando le cuesta un coche en Alemania general porque van en euros como dice un amigo acá para que ellos sobreviven en Europa tengo que ganar 1500 euros mensuales ganas euros pero compras en euros yo creo que la vida del tratamiento de comercio tiene para larga vida yo no creo que se haga nada más porque el gobierno norteamericano dice que se sale es muy sabio lo que es Gildardo con respecto a los grandes empresarios como que no se han metido ellos en este negocio como que están dejando hasta donde llega el gobierno con sus presiones pero cuando vean que este negocio de ellos se les viene abajo el acuerdo del tratado comercial que es un negocio realmente de ellos van a tener que presionar si no directamente al gobierno norteamericano por las vías que ellos conocen que son los congresistas que son algunos secretarios que son amigos de ellos y al final de cuentas el tratado libre de comercio seguirá funcionando pero pero no va o sea pensemos en un supuesto de que no hay arreglo y se suspende el tratado del libre de comercio va a durar un proceso de seis meses durante esos seis meses puede haber una renegociación yo creo que se puede renegociar el acuerdo comercial pero yo creo que lo vamos a seguir platicando en otro programa porque ya hemos hablado un poquito sobre este tema y viene un corto muy importante para nosotros regresamos hablando en un momento regresamos aprendamos economía continuamos en aprendamos economía la economía del siglo XXI y quisimos dejar este último cuarto del programa para nuestro programa hoy les comentaba al principio estamos cumpliendo cuatro años de servirle a ustedes a todos los tabasqueños a esta comunidad universitaria y a a Tamasco a la CIA y bueno hace cuatro años el primero de octubre inició este programa en Radio Hat pues el canal de TVO Hat es jovencito tiene meses de nacido nació en enero y bueno nos invitaron y aquí estamos con ustedes nació en el 2013 en octubre del 2013 en Radio Hat un proyecto que iniciamos un grupo de profesores de la DACEA fue Bolívar John Gilbert Freddy Luis Manuel Juan Tomás y yo iniciamos esta aventura ahorita me digo ¿cómo se llama? no, pero no no inició con nosotros todavía no había iniciado el maestro Juliano entonces manden ustedes ahí está ese grupo en TV Radio miren ese grupo maravilloso de compañeros con Lorenzo Solano fue el conductor y hoy productor aquí en TV es un programa de la DACEA realmente somos profesores de la DACEA y entonces este maravilloso grupo inicia este programa de Aprendamos Economía y obviamente hemos hecho muchos programas 208 maestro aquí les presento al productor de la radio ahora es productor de TV aquí lo tienen a cuadro ustedes maestro Solano bueno pues muchas gracias y desde luego estamos aquí a cuatro años de distancia muchas gracias al auditorio que amablemente martes con martes nos ha acompañado desde el primero de octubre de 2013 como bien apunta maestro Paz este programa los trabajos se iniciaron por allí de julio agosto de 2013 empezamos con el proyecto las reuniones la planeación primero el nombre como se va a llamar desde ahí desde como se va a llamar porque el proyecto estaba muy claro hablar de economía hablar con las personas en su propio idioma como lo decía el eslogan en radio y como lo dice el eslogan en televisión hablar con ellos en su propio idioma en algo que se entienda porque el tema económico es muy complicado a veces lo leemos en los periódicos vemos numeritos en la televisión pasar pero no entendemos de que se está hablando y eso fue lo que se quiso hacer con este programa desde ahí salió el nombre aprendamos economía ¿cómo podemos aprender economía? pues fácil con los especialistas que martes con martes estuvieron en la cabina de radio platicando desde conceptos muy básicos de economía algunos consejos de economía personal la cuestión de las variables macroeconómicas que dicho de esa manera no lo podemos entender pero sabemos que es la inflación cuando vamos a comprar algo al supermercado cuando vemos que ya cambió de precio cada semana que ya nos subieron los intereses de la tarjeta de crédito no sabemos por qué en este programa hemos hablado de eso y de muchas otras cosas más como lo han podido constatar a lo largo de prácticamente tres años en radio y los meses que llevamos en televisión gracias por la llamada al maestro Humberto Rico Mesa gracias maestro por esta felicitación a este grupo a este programa bueno es tuyo ya tú has estado en otra que en radio eres bienvenido cuando gustes aquí en la televisión y Alejandro Morales Capetillo también felicita el programa gracias por estas felicitaciones que son cuatro años como el maestro Lorenzo se dice fácilmente pero son cuatro años que llevamos a la vida Ricardo no pues yo lo único que vi es que cuando estábamos en radio que llegué una diferencia hace una anécdita muy rica un año bueno en un momento el maestro Lorenzo que era el el conductor el conductor pues llegó a manejar también los conceptos económicos que le dimos el grado de doctor honor exacto economista honoris causa oye pero por qué dijo Gildardo que lleva tres años un día Gildardo presentó su examen de grado el maestro en la televisión pública me tocó la fortuna de invitarme a su examen fue parte de su signo un día y hay una tesis muy buena que tiene Gildardo que hizo de grado un tema gracias por la publicidad gracias un tema que me encantó dice el mercado de la tierra en Tabasco digo Gildardo este tema lo tienes que analizar en el programa de radio me dice pues se puso como si me checho no voy a ir al final de cuentas accedió es que decía que tú no le vas a hablar ese es un tema muy interesante el radio hemos tenido maestros con diferentes personalidades desde el maestro Juan Tomás Caudillo que también participaba poquito pero participaba el maestro John Gilbert con su no estoy de acuerdo contigo pero te apoyo y golpeaba la mesa el maestro Freddy Fernández que también así se ponía muy emocionado se ponía muy temperamentico en algunos temas el maestro Luis Manuel Hernández Gobea que también reflexionaba él era más filosófico llegaba a calmar las aguas y también pues el maestro Julián Ángeles que desafortunadamente paz descanse ya no está con nosotros pero se integró momentáneamente el equipo de Aprendamos Economía y Bolívar y el maestro Bolívar desde luego que sigue con nosotros pero cada uno con su peculiaridad y con su particular punto de vista no, pues el maestro Bolívar es el más participativo sobre todo cuando nos reunimos para poner la agenda de los temas allí es donde el maestro Bolívar dice no, espérense tantito como que este tema no vamos a llevarlo por acá por allá a lo mejor ustedes cuando están al aire pues puedan público puedan pensar que el maestro Bolívar a lo mejor no participa mucho pero cuando definitivamente mete la puntada donde debe ir es porque allí va incluso pues en la planeación de los temas que Martes comienza y Gildardo se quedó con nosotros porque espérate lo acabé contigo no, es que para terminar dice Bolívar que luego no participa porque tú y yo no lo dejamos hablar ah, bueno el caso de Gildardo es que se queda con nosotros porque se quedó no concluimos el tema de él porque la verdad muy interesante ese artículo de él y lo invito para el siguiente programa y de ahí me dice uy, está bueno me invita y desde hace tres años está con nosotros me gustó aportando mucho mucho de lo que él tiene en ese disco duro que Dios le regaló que se llama Cerebro muchas información importante que aporta Gildardo en el programa y otra cosa también otra cosa también bueno que no me dejan hablar otra cosa importante es que no hay línea pues en el aspecto de que no nos pongamos a lo mejor tú vas a decir si los temas son abiertos no están profundos como quieras decirlo eso es una pero sin otras palabras más que de economía sí claro pero me refiero a que no tenemos una estructura que tú vas a decir tú vas a decir aunque tenemos un guión tenemos un guión pero cada quien tiene su forma es lo dinámico de plantearlo es lo dinámico de este programa cada quien busca su información en su momento que me tocó estar como conductor en la etapa de radio pues sí me he tenido que poner a estudiar porque definitivamente con semejantes monstruos que me rodean en cuanto a conocimiento de el título de honoris sí pues me tenía yo que poner al tú por tú con los maestros y no me podía yo quedar abajo entonces pues sí como dicen ellos logré entender algunos términos incluso amigos que he tenido la oportunidad de encontrarme y que me han platicado del programa y dicen bueno y tú cómo te hiciste economista de la noche a la mañana estudiaste la carrera de economía después de comunicación o qué pasó no pues es que cuando se anda con lobos ya se enseña fíjate que hay un detalle para hacer la intervención que empezamos en enero hicimos casting así como nos viene a nosotros aquí con lo que sabemos de economía y creemos que sabemos nosotros de economía hicimos un casting nos hicimos la prueba y parece que sí superamos porque aquí estamos nosotros aquí siguen tres programas no primero el más difícil fue cuando nos juntaron para ver cómo nos veíamos en la televisión según cachetones o no o cómo o cómo podíamos manejar un programa porque ya nos el conductor de radio se iba y se quedan solitos y qué hacemos nosotros bueno el reto del maestro y que le decían a Bolívar mete la barriga mete la barriga porque se le veía la barriga de afuera sí sí también le dieron quítate esa barba bueno muchísimas el casting que hicimos yo me sumé a apoyar manejar esto un promocional un promocional por eso es el casting lo que hicimos sí el promocional de el video institucional y hemos hasta el día de hoy yo les voy a repetir hemos hecho 200 208 programas para ustedes creemos que hemos tocado una buena parte de lo que es la economía y nos falta mucho por analizar hemos analizado desde los mínimos hasta no sé la educación nos hemos metido con el arte cuando analizamos lo que aporta el art aporta más que la agricultura el 6% los cantantes los músicos los escultores los que escriben todo ese grupo aporta más que la agricultura 6.2% nos vemos nosotros prácticamente hemos querido analizar hasta donde hemos podido todo lo que se refiere a economía desde el concepto de economía la historia la historia la historia económica y algunos pensadores también las diferentes etapas de la economía a lo largo de la historia de la humanidad hemos llegado a la etapa del agradecimiento porque ya el programa va en la recta final ya estamos casi por concluir este programa número 208 de que aprendamos economía agradecemos a quienes dirigen esto al rector sobre todo al maestro José Manuel Piña Gutiérrez a nuestro director Mastro Aninka que también ha apoyado muchísimo en esto al director del canal Mastro Luis García a Hilda a Hilda a Hilda Villemín Villemín aquí a nuestro amigo Villemín Calderón obviamente a nuestro amigo Lorenzo a Hilda a Hilda Bolívar nos agradecemos bueno a la gente que ustedes no ven que está ahí arriba en lo se llama en Master estos jóvenes que están aquí en las cámaras no lo ven a la gente que ustedes no ven incluso pues hoy me están viendo pero tampoco me ven pero allá les puedo enumerar de quienes están allá en el Master está Claudia Guerrero está Karina Félix está Randy Steven Carlos Pedrero Carlos Pérez Pedrero Gustavo Vera que hoy está aquí en las cámaras Carlos también muchos otros compañeros que están aquí a Carlos Eduardo un gran equipo un equipo un equipo disculpen la generosidad se ha olvidado pero sí ese grupo que nos apoya aquí para que estos tres personajes que estamos aquí el servicio social que también manda gente para acá a apoyar un grupo de gente grande que hay aquí y maravilloso y muy deseoso de trabajar aquí en TVOJAT realmente es un privilegio trabajar en esta institución en este canal que es tiernito tiene pocos meses de nacido y nos ha dado gusto servir aquí gracias a todos los que nos ven gracias a todos los que nos escuchan la radio allá arriba está una persona ah por cierto Yara García Yara García en el Master de Radio que está haciendo posible que sea simultáneo hasta pronto el próximo martes si Dios quiere este es su programa Aprendamos Economía la economía del siglo XXI y se despide Gildardo no pues vamos vamos al festejo ya de aquí nos vamos muchas gracias por acompañarnos hasta pronto esto fue Aprendamos Economía las finanzas en la universidad del siglo XXI Aprendamos Economía Gracias por ver el video.